Hoy es viernes y el próximo domingo 3 de marzo se celebrará la primera edición de la carrera Ponle freno, Badalona. Badalona es una ciudad que pertenece a la provincia de Barcelona y bueno, esta carrera es muy especial porque además de promover el deporte una de sus principales características es que el dinero recaudado mediante las inscripciones será dirigido hacia un proyecto a favor de las víctimas de los accidentes de tráfico Realmente las cifras son alarmantes Según la Organización Mundial de la Salud alrededor de un millón de personas mueren cada año en el mundo a causa de los accidentes de tráfico Esto sin tener en cuenta la discapacidad que puede causar este tipo de accidentes en las personas También nos indica la Organización Mundial de la Salud que este tipo de accidentes es la principal causa de fallecimiento de niños y jóvenes Y además puntualiza que aproximadamente el 25% de estos fallecimientos se refieren a peatones y a ciclistas O sea, esto nos hace pensar o reflexionar en que cuando conducimos de una manera irresponsable no solo estamos poniendo en peligro nuestra vida o la de nuestra familia sino además de otras personas que no tienen culpa de nada es decir, no tenemos derecho a decidir sobre la vida de otras personas Entonces, tal vez si en algún momento no lo queremos hacer tener precauciones por nosotros al menos deberíamos hacerlo por otras personas En referencia a los factores de riesgo la Dirección General de Tráfico nos comenta los siguientes En primer lugar tenemos la velocidad El aumento de la velocidad media guarda relación directa con la probabilidad de que ocurra un accidente y con la gravedad del mismo Es decir, a mayor velocidad tenemos más posibilidades de tener un accidente y además de que el resultado de este accidente sea más nefasto, más grave En segundo lugar tenemos que conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva aumenta el riesgo de un accidente con lesiones graves Las sustancias psicoactivas son aquellas sustancias que una vez ingeridas actúan directamente sobre nuestro sistema nervioso central y además causan diferentes alteraciones Como ejemplo tenemos las drogas, los alucinógenos y el mismo alcohol Bueno, aquí quería comentar que es posible que las personas cuando o los humanos cuando ingerimos este tipo de sustancias podamos sentir que estamos normal que nuestros sentidos siguen funcionando como siempre pero la realidad es que no es que estas sustancias causan modificaciones en nuestro sistema nervioso y por eso en muchos casos incluso podemos perder este sentido del peligro O sea, en estos momentos cuando estamos bajo la acción de estas sustancias podemos volvernos un poco erróneamente más valientes o pensado erróneamente más valientes pero la realidad es que no somos valientes simplemente es que debido a esta sustancia no sabemos valorar la situación real no sabemos percibir el peligro real entonces debemos ser muy cuidadosos y si hemos ingerido alcohol o cualquiera de estas sustancias es mejor no conducir bueno, en tercer punto tenemos el uso incorrecto del casco por parte de los motociclistas y bueno, aquí quería comentar que o sea, tenemos que meternos en la cabeza que no debo, o sea, el sentido de llevar el casco no es para evitar que me ponga una multa o hacer algo por hacerlo, no es algo que realmente me puede salvar la vida ante un accidente entonces vale la pena realmente comprarnos un casco adecuado a nuestra edad, a nuestro tamaño colocarlo adecuadamente y tener conciencia de ello es que he visto casos en que hay personas que se lo ponen incluso sin atárselo o sea, solo por evitar que les puedan poner una multa pero, o sea, es triste, es triste llegar a hacer esto solo para que no te pongan una multa o sea, si lo hacemos para esto es que no estamos entendiendo el motivo de esta medida que es para nosotros mismos bueno, ahora voy a pasar al cuarto punto que es la falta de uso de cinturón de seguridad bueno, esto está demostrado que si hay un accidente y no tenemos el cinturón puesto el resultado puede ser mucho peor las lesiones pueden llegar a ser mucho más graves entonces vale la pena coger el hábito de ponernos siempre el cinturón de seguridad ahora pasaré al quinto punto que nos comentan que instalación y uso incorrecto de los dispositivos de sujeción para niños bueno, aquí a ver las personas que tienen niños normalmente llevan estos sistemas adaptados para llevar al niño pero es importante adaptarlo bien y tener en cuenta la edad del niño el tamaño del niño o sea, no hacerlo solo por cumplir porque es una legislación que nos piden no, no es importante que esté bien porque de esto va a depender la vida de nuestro hijo o del niño que estemos llevando en el coche o sea que no es hacer las cosas no, es hacerlas bien es hacerlas para que cumpla su función ¿su función cuál es? protegernos ante un accidente bueno pues lo vamos a hacer para que cumpla su función ahora voy a pasar al sexto punto que es la distracción provocada por el uso de los teléfonos móviles ya que este uso va a reducir la velocidad de nuestra velocidad de reacción a ver está claro que si estamos haciendo otra actividad cuando estamos conduciendo esto nos va a distraer vamos a perder concentración y va a ser nuestra reacción ante un estímulo inesperado va a ser más lenta entonces lo mejor es intentar no distraernos el móvil es una herramienta que nos distrae mucho así que yo sé que estamos un poco enfermos todos con el móvil parece que no podemos vivir sin el móvil cinco minutos pero este caso es bastante grave es un caso que vale tal vez si estás todo el día con tu móvil en tu casa no estás causando daño a nadie pero si lo haces cuando estás conduciendo puedes causar daño a otras personas entonces vale la pena tomar esto como como algo importante algo algo grave o sea en este caso el resultado puede ser muy nefasto por yo estar usando el móvil aquí también quería comentar el el hecho de que algunas personas usan en manos libres para hablar mientras están conduciendo y entonces piensan que con esto bueno no hay problema porque no estoy usando las manos pero es que el problema del móvil no es sólo que lleves las manos ocupadas no el problema del móvil es que lo que estés haciendo la conversación o lo que sea que estés leyendo está distrayendo tu mente o sea ya tus sentidos no están en lo que tienen que estar que es en la conducción entonces vale la pena perder este hábito de usar el móvil mientras conducimos ahora voy a pasar al séptimo punto que es infraestructura vial insegura que es otro de los factores de riesgo bueno aquí se refiere más a las instituciones o organismos que se dedican a planificar estos cambios y estas medidas en las ciudades en los países bueno pues que deben estar enfocados a la protección de todos los usuarios usuarios viales no sólo de los conductores sino también de los peatones de los ciclistas de los motociclistas que esté correctamente indicado el paso de peatones que si existen por ejemplo aquí en Barcelona que existe el carril bici o sea está el servicio de bicicleta para ir por la ciudad pues ya que está esto que los carriles bici estén bien indicados que esté muy bien planificada esta parte porque si no es así esto puede ayudar a que se produzcan accidentes entonces bueno esto va más por la parte de organización de los organismos encargados de esto en octavo punto tenemos vehículos inseguros como otro factor de riesgo bueno aquí ya más se refiere también a los fabricantes que se preocupen por producir coches seguros coches que cumplan con la normativa vigente en referencia a seguridad vial y bueno esto va más por esta parte y como último punto tenemos la atención inapropiada tras el accidente cuando ocurre un accidente unos minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte así que es importante actuar con rapidez y con calma además o sea porque si no actuamos con calma es muy difícil que podamos dar una ayuda útil a una persona y aquí quería comentar el protocolo PAS que es un protocolo que podemos aplicar en cualquier situación de emergencia las siglas PAS significan proteger avisar y socorrer a ver en primer punto proteger se refiere a intentar observar el sitio por ejemplo si nos encontramos con una situación de un accidente lo primero que tenemos que hacer es observar si existe algún riesgo algún peligro y tomar las medidas necesarias para reducir ese peligro por lo menos no hacer cosas que puedan aumentar el peligro entonces a eso se refiere proteger podemos ponernos chalecos reflectantes los típicos triángulos de seguridad que se colocan en la vía para que los conductores que pasen se puedan enterar que ha habido un accidente medidas como estas en segundo lugar tenemos avisar y aquí se refiere a avisar a los servicios de emergencia de lo que ha ocurrido darles la ubicación exacta de donde estamos darle la mayor descripción posible de lo que ha ocurrido y bueno estar atentos a cualquier información que podamos transmitir a los servicios de emergencia y como último punto tenemos socorrer y aquí bueno como norma principal se tiene que evitar mover a la víctima en la medida de lo posible porque no sabemos los daños que pueda tener en la columna o si podemos empeorar su lesión al moverla entonces esto como regla general luego esto hay que adaptarlo a la situación que nos encontramos y bueno sobre todo en este punto nuestra función es transmitir calma tranquilizar a la víctima hacerle sentir que está acompañado explicarle que la ayuda viene en camino bueno es más si no tenemos la formación o la experiencia esto sería o sea hacer estos pasos ya estaríamos ayudando muchísimo para que cuando llegue la ayuda la víctima pueda estar un poco tranquila y recibir esta ayuda bueno ahora voy a continuar comentando un poco los detalles de la carrera del domingo los fondos que se reúna en la carrera Ponle Freno Badalona 2019 serán destinados a la institución o al Institut Goodman que es un hospital especializado en el tratamiento y rehabilitación de personas que presentan una lesión medular o personas también que presenten un daño cerebral adquirido o alguna discapacidad relacionada con el sistema neurológico Badalona será la primera parada de este circuito de carreras Ponle Freno del año 2019 las siguientes paradas serán en las ciudades de Murcia Málaga Pontevedra Vitoria y finalmente en Madrid la carrera está organizada por A3media que es un grupo de comunicación español cuenta además con la colaboración del ayuntamiento de Badalona y está patrocinada por AXA que es una multinacional de seguros y bueno eso es todo lo que quería comentar hoy y nada el domingo a correr por esta bonita causa de la